¡Vámonos, avanzamos esta noche! Estás en el lugar correcto Estás en Sonidero Latino TV ¡Tema nuevo, disco nuevo! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Noventa y siete! ¡Llave! ¡Llave! ¡Fania, Fania, 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 Fania! ¡Fania, Fania, Fania, Fania! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Séndale, juegrito, buena noche! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Fania, Fania, Fania, Fania! ¡Para morritas, pequeños y locos! ¡Fan, fania, 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 Fania! ¡Lleguen en todos los mandos de esta casa! ¡Para suaves de la copia! ¡Pisor Azul! ¡El famoso Fragi! ¡A marchitos rojos! ¡Samana más hermosa! ¡Mi linda Iniesi! ¡Princesita Kedii! ¡A la Oda el Luz! ¡Susado! los tambores y son que suenen el acordeón Toluca y Puebla con machos ustedes con los machos locos las pequeñas de su cloro y flacos pichones de la loma son lindos amor pequeños son los hermosos sobrinos que tienen arreglos los niños del futuro y son los hermosos quiero bailar quiero cantar por la espada de mi bailar de su chico los 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 chico pastelería del sabor sube con tu cancillo piqui y cari lupita mañana 27 y que vaya el sabor ánimo señores y son como paña 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 y son canales canalitos para maris horita jockey la famosa morris canalitos el famoso gato dinastía arroyo isla coaca son lindero latino te ve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!